Guatemala, feliz que tus aras no profane jamás de fervor patrio en todo Guatemala, tener un regreso a ese patriotismo que debemos de tener todos los guatemaltecos, tanto en Poptún como a nivel general, pues sentir ese patriotismo por nuestra independencia patria. Estoy emocionada porque nuevamente miramos un desfile, el cual teníamos tiempo de no ver debido a la pandemia, gracias a Dios afrontamos eso y nuevamente como ciudadanos nos unimos al fervor patrio y salimos a recorrer las calles y es muy emocionante para mí y los invito a que seamos buenos ciudadanos, cuidemos nuestro país, nuestro municipio. Yo creo que es un deber cívico a la patria, a todos los pueblos de Guatemala que se celebre con entusiasmo, es un deber también de los maestros, de la población estudiantil, hacer todo este tipo de eventos para recordar, ensalzar una fecha tan importante, la vernos en esa época separado de dominio español, pero a la vez hay mucho que hablar de historia, la independencia no se ha dado aún en totalidad, pero se nota la alegría de los pueblos de cada municipio, de las comunidades del área rural, que celebran con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, incluida la comunidad y eso creo que es interesante, es muy bueno porque nos valoramos como guatemaltecos. Hoy estamos muy contentos, felices por un aniversario más de independencia, Guatemala está de fiesta y nosotros también somos guatemala, todos somos poptum y pues contentos porque hemos estado haciendo actividades en todo el mes y ya hoy por la tarde son las últimas actividades y pues felices que la gente responde y la gente ama a esta maravillosa tierra. Guatemala 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 Guatemala, tu nombre inmortal.